Pandora Papers Aparentemente de la justicia en nuestro país Esto fue lo que dijo López Obrador En resumen, que ya lo sabíamos Ayer se dio a conocer una lista de los Que sacan dinero Para guardarlo en el extranjero Una lista grande Y ahí, de todo Bueno, decirle a los jóvenes Desgraciadamente No es novedad Pero Pandora Papers No perdona a nadie Funcionarios del PRI Pan, PRD Y Morena, y que cree Del propio gabinete Del presidente López Obrador Tres son los que menciona el reportaje Y esto fue lo que dijo el presidente Y abrir investigaciones Se va a investigar a los tres mil mexicanos Que ahí aparecen ¿Cuántos son? Son tres mil y fracción Y aparecen, bueno, pues está el secretario de comunicaciones Está Julio Scherer, está Guadiana Algunos empresarios Sí, hay que hacer una investigación Este, hay que ver a quién corresponde Este, tiene que ver Desde luego con la cuestión fiscal Ver, este Si se pagó impuestos Cuándo se llevan a cabo Estas operaciones Son muchos, tres mil Aunque fíjense cómo son las cosas Son tres mil Y salen tres Hasta en los periódicos Independientemente presidente Sean tres o no A final de cuentas Utilizaron paraísos fiscales Y eso Es un delito Ya veremos si el gobierno de México Se faja los pantalones E investiga a todos Por igual Independientemente De los colores partidistas Yo soy Michelle Rivera Para Son MLS ¡Gracias!